Música Hola, hola, hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Estamos aquí En un capítulo más En un capítulo más de Pokémon Espada, perdón, me quedé medio, medio, medio pendejo Perdón, pero bueno Vamos a luchar contra estos señores Yo habría jurado, ah no, no, ya me acordé Es que me quedé pensando que ya luché contra esta gente Pero me acordé que en el capítulo anterior iba a luchar Pero pude decir que no, entonces salimos y terminamos el capítulo Han pasado ya tres días, por eso no me acuerdo Pero bueno, la mayoría de estas series A diferencia de los bloques, las series cuando son así De Pokémon normal En donde yo elijo la mayoría Miren mi cabello, cada vez está peor, güey En donde yo elijo la mayoría de Pokémon y nombres y todo Obviamente con su guía y todo La mayoría de videos ya están grabados Así que, o sea, como les digo, están grabados ya con antelación Entonces cuando ustedes ven el capítulo 1 Yo voy a estar en el capítulo 10 Cuando ustedes ven el capítulo 10 Yo puedo hacer el capítulo 23 Así, ¿me entienden? Entonces recién en estos capítulos ya deben ver sus comentarios del capítulo 15 Ah, y hablando de eso, un saludo para YouTube Sensei Y para Dulce Velázquez Un saludo para ustedes chicas Bueno, chico y chica, supongo YouTube Sensei es hombre, ¿no? Supongo Y Dulce Velázquez es una chica Que en todos los videos me pone que le salude Aunque también creo que no cacha que son videos antiguos De hace 10 años Pero bueno Les saludo en este Dulce Espero que lo veas Espero que lo veas En fin Dulce Velázquez Y YouTube Sensei Un saludo para ti Para ustedes Y espero que les guste Les sigue gustando mi canal Y les gracias mucho por el apoyo Muy bien, sigamos Eh, Linum Y Chibul Ambos son siniestros Pero más fácil se me va a hacer vencer Chuta, Chibul Quieren un nivel menos Evito el ataque Que perra Se están cargando a A la oveja, eh Que me vale un carajo Pero bueno Lo que si estoy viendo O sea Le doy muchos O sea Le Muchas cosas buenas Le doy al juego Pero Y no O sea Estoy sintiendo Como que la historia Está medio floja La historia Está medio floja No se si es que Como les digo No se si es que ¿Qué es esto? No se si es que Irán a hacer otro Un juego a continuación O algo así Que podría ser Ay mira Ahí está Ahí quedó bien Después de un minuto Lo descubrí un minuto Y ya se queda chistoso Mi cabeza Bueno Como les decía No se si es que Irán a hacer una Una La típica secuela Como hicieron Blanco 2 Negro 2 Como hicieron Ultra Sol Y Ultra Luna Como hicieron Pokémon Y Pokémon Z Tendré que haber hecho Pokémon Z Yo no se porque No hicieron Pokémon Z Pero bueno No se si irán a hacer O no Una secuela Pero Pero Deberían Deberían Y deberían hacer un poquito Más desarrollo Al juego No se si alguna Alguna cosa pueden inventarse O sea cuando quieren inventarse Algo chévere Lo hacen ¿No? O sea cuando quieren hacer Un buen Un buena historia La hacen Como en Pokémon Orogergol Y en otras series ¿No? Cuando quieren hacer un buen diseño De Pokémon Hacen como este Si Zagun Galar O como el mismo Corbinite O sea Cuando Pero cuando no les da la gana Hacen mierda Hacen mierda Como la tercera evolución Del zorrito De sexta generación No me acuerdo Como se llama De Fennekin ¿No? De Delfox Delfox Que horrible Que es Delfox Lo odio No se que ellos Van a ser una especie De bruja Zorro Pero ¿Por qué así? ¿Por qué así? Entonces bueno Ya Eso no es nada Luego Luego sacaron a Scorabuni En esta generación Y la tercera evolución Es una mierda Ustedes van y buscan A las filtraciones Que salían antes De que salga el juego De la evolución De los Pokémon Iniciales Y eran geniales Güey Y tú ves Y tú ves Las terceras evoluciones De Scorabuni Hechas por fans Y todas Absolutamente todas Hasta las que son dibujadas Por niños de 10 años Tienen mejor diseño Que un pinche conejo De la suerte Con uniforme Cabrón What the fuck Es la tercera evolución Yo le veo a ese Bueno Puede ser la primera En la primera Le pueden haber puesto Un uniforme Así medio chafa Ya de colores Brillantes Y pendejadas Ok Por estar hablando No me fijé Que se está pasando Pero bueno Se vino Flea Al combate ¿Ya saben quién es Flea? Ya lo averiguaron Ya hicieron trampa Y buscaron en internet Los que no saben A ver Para los que no saben Tengo 26 años No tengo 15 Ni 20 Tengo ya 26 Comencé YouTube Con 20 años Me parece Entonces ya voy como 6 Más de 6 Claro Yo comencé YouTube Con 19 o 20 años Empecé en YouTube Imagínense Empecé muy viejo ya Aunque también es verdad Que cuando yo tenía 15 años Por ejemplo YouTube saliera Para escuchar música O haber uno Uno que otro blog Blogger Pero así Creo que ni los reviews Existían O sea Existían todos Pero No eran ¿Cómo les digo? Se me fue Lo que iba a decir Se me fue No eran tan famosos O sea Eso Eso No eran tan famosos La mayoría de youtubers Que son famosos Ahora Y que no son tan chistosos Como Willyrex No sé Yo lo respeto mucho Pero Willyrex No es gracioso No es gracioso Su gracia está en En sus compañeros Ok Sus compañeros youtubers Ah mira El que yo tengo A ver No veo brillos ¿Verdad? A ver Vamos por aquí No hay brillos No Aquí Aquí Ole A ver No hay más brillos Que pendejo ¿Cuánto queda de vida? ¿Un centavo? Ah no ¿Me curaron? ¿Me curaron? Ole, 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 ole No, no, no Casi cae otra vez En la trampa esa Arena fina Eso es todo Aunque sí me parece Que le he simplificado Mucho al juego Cada vez le simplifican Como es el juego Y ahora Bastantísimo Eso Bucle arena WTF Enreda los objetivos Ay, ay, ay Ahora Bien Bien Entonces como les decía Has simplificado mucho El juego Uy El líder de gimnasio De fuego Os agradezco Que me hayáis ayudado En mi entrenamiento Team Yel Pero no puedo tolerar Que entorpezcáis La labor de este cargo No estamos entorpeciendo nada Tan solo Trabu lo usaba hace 40 años Hace 40 años Y de chiste Puta madre Vosotros Debeis de ser Los entrenadores Que Leonel ha recomendado Tri y Paul Si no me equivoco Estoy entrenando Para ofreceros a vosotros Aspirantes El mayor desafío De vuestro recorrido Por la región Ok Eres en el tercer gimnasio Así que si va a ser El más difícil Hasta ahora Pero no creo que sea Peor que el líder Puede estar repleto De pokémon tipo agua Que les aprieten Las tuercas A mis pokémon De tipo fuego Ya Si tú lo dices En cualquier caso Se está haciendo Bastante tarde Subido recto Cuando salgadita la mina Para llegar a Ciudad Pistón Será mejor Que descanse En el hotel Necesitaréis Las fuerzas Para nuestro encuentro Este tipo Fue súper famoso ¿No? Dicen ¿No? Pues también es porque Es de la O sea La ciudad Más importante Es la ciudad de él Entonces Por eso debe ser Recuerdo que mi hermano Me dijo una vez Que muchos aspirantes Tieran la torre Tras enfrentarse a Nabor Si ven Es famoso O sea Es famoso No me hagas salir De la cueva Porque quiero buscar Si es que hay algún objeto Por favor Seguro es tan amable ¿No? Voy a aparecer De repente en el hotel ¿No? ¿Cómo les decía? Como les decía Le están haciendo muy fácil Al juego Y Y todo se pierde Realmente Claro Ya hice dos encargos Compañeros Si lo supieras Para tu información Bueno Les decía que Que se hace mucho más fácil Este juego La verdad Eh Oh mira Un Mira Huye de mí Huye de mí Y se fue Desapareció Interesante Bueno Quería ver si no hay brillos Esto me persigue Hay algunos que persiguen Hay otros que desaparecen Interesante Mira Mira ese Ese Es el Sog Sog Otro Creo que es Sog ¿No? Basado en los Muppets Mira ese sudaguado Y me sigue Ok 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 Basta No Joder Claro Por supuesto Un Scratch Aléjate de mí Compañero Aléjate Tenga la bondad Gracias A ver Está habiendo Un Nautol Uy Aquí hay Pokémon fuertes Eh ¿Qué es eso? ¿Era un Pokémon eso? ¿Era un Pokémon eso? Ah sí Es el de Ahí que sea Oh mira Un Shark No Pyward No me acuerdo No me voy Perdón Es que de quinta Para arriba Así ya comienzo A perder la memoria De Pokémon Ya pierdo la memoria No Maldita sea Finalmente Joder Pinche Pokémon ¿Cuál era la evolución De este tipo? No me acuerdo Entonces como les decía Que no puedo terminar la idea Muy fácil el juego Muy fácil Y eso siempre han hecho Siempre han hecho La tontería Esto de hacer fácil Cada vez lo hacen más Uy Casi Cada vez Cada vez le hacen más fácil Esta vez Miren Ni siquiera Ni siquiera Ni siquiera Se dan el Trabajo de crear El repartir experiencia Porque el repartir experiencia Está prácticamente Desde el principio del juego Entonces Desde el principio del juego Ya todos los Pokémon Ganan mucha experiencia Y no puedo La verdad Ni me fijé Si hay o no El repartir experiencia Pero es una tontería Para hacer el easy lock Ay dios Yo te voy a fijarme Justo ahorita Porque quiero darme cuenta Si es que es tan fácil Incluso Bueno El repartir experiencia Ya desapareció Como desde Me parece que Desde sexta generación Ya Ya todo se hizo más fácil ¿No? Ya es de que hicieron Que el repartir experiencia De experiencia a todos Y no solamente Al que está No Carajo O sea Que dé experiencia A todos los Pokémon Del equipo Y no solamente Al que está En En la esta ¿No? Ahora Eh ¿Qué voy a hacer? Ah A ver esto No hay repartir experiencia ¿Verdad? No No hay repartir experiencia Quiero quitarle Eso No A, B, X Ya Entonces No hay repartir experiencia Eso ya ni siquiera Está creado O sea Antes Al principio Repartir experiencia En los primeros cinco juegos Era Le equipaba De repartir experiencia A un Pokémon Y ganaba más experiencia O sea Ganaba Todas las experiencias Ganaba él Digámoslo así Luego Hicieron el cambio De que En sexta generación Hicieron el cambio De Aumentar los ataques Tipo tierra No Porque De hecho Mis tres Pokémon Del equipo Ya tienen su Su objeto Equipado Entonces Lo que les decía Es eso ¿No? Luego Eh Yo creo que La mejor idea Es hacer esto O cuando esté En un lock Que el primer Pokémon Que vea con el Signo de admiración Sea el Pokémon Que atrape La mejor idea Ya les digo No he visto Cómo he hecho Folagor Porque todavía no Eh Todavía no pienso Hacer un lock Hasta terminar esta serie Que sí está larga Entonces Luego de esta serie Puede que haga otro lock Que no sea de Que no sea de octava generación No lo sé ¿Qué es esto? Ok Este me da más dinero ¿No? Eh Eh Ya Más Pepe Ya Chévere ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero? ¿What the fuck? No importa Deberían haber Hubiera hecho Un buen detalle Que si es que Había un sudogudo Aquí en la Esta Y te vea Y reacciona Y se queda así Como un árbol Cacha Sería Sería chévere Pero no reacciona realmente También hay un coffin Uy Este me persigue No me jodas A ver Voy a dejar de ser Subnormal Y voy a salir De esta ruta Ya ¿Hecho? Ya Ojalá que 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 no tenga que Player más Aunque debería Debería farmear Para Así Otra vez ¿Me sigue el otro? No, 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 no El tiempo de crearlo O sea, ya les valió Dijeron Para que vamos a crearse igual Les vamos a dar desde el principio Que todos ganen experiencia Mejor solo hagamos que eso pase siempre Y No 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 gastamos Tiempo en Programar Para un repartir Experiencias Claro Son estúpidos Pero bueno Como les digo Cuando quieren hacer cosas estúpidas O sea Les da la gana de no hacer nada Y lo hacen Si es que se esforzaran a tope Te hicieron un superjuego Pero luego hay este problema De que Ay Que los derechos laborales Que Que para hacer GTA V Estuvieron como esclavos 24 horas 7 días Por un año Bla, bla, bla No Todos Todos Habrá derechos Que los progres Y La concha de la lora Pero bueno Que más les estaba diciendo No se olvidó Ah si Eso es un punto El otro punto Es que En este juego Incluso se han olvidado De crear El famoso A ver A ver Wofat es tipo Wofat es tipo Wofat es Entonces En este juego Incluso se han olvidado De crear el famoso ¿Cómo se llama? El famoso famoso ¿No? Entonces El Busca objetos El busca objetos Se han olvidado De crear el busca objetos Entonces El busca objetos ¿A qué nivel está Real? Esperense No lo voy a distraer Perdón Siempre te pago ¿No? Les quiero que valga la idea Por lo menos Entonces En este juego Parece O sea Hasta ahora Ya deberían haberme dado Creo O por lo menos Dame alguna idea Se han olvidado De crear el busca objetos ¿No? El busca objetos No me acuerdo Cómo se llama otros juegos Porque Ya les digo Que el Que el dialecto español Es medio estúpido Pero No es estúpido Es medio raro Díganmelo así ¿Ya? Para que no se enojen Los españoles Que nadie me bebe Pero bueno El dialecto español Es medio raro Para nosotros Los latinoamericanos Que somos de otro De otro continente Prácticamente Entonces No me acuerdo Cómo se llama Sauri Sauri era ¿No? ¿Qué es eso? No sé Bueno No sé Si en Perú En Colombia En México Sauri Es una palabra Muy usada Pero en mi país En mi vida He escuchado esa palabra Edilbur Esto siempre funciona Bueno No sé por qué Pero siempre funciona Tiene que ver El llamado a este tipo Kimetsu Así que De unos cabezazos Güey Que le revienta A todos Por más poderosos Que sean ¿Cómo se llama El principal De Kimetsu? No me acuerdo No lo llamo Haciendo eso mismo Porque quiero que evolucione A nivel 30 Y algo Que evolucione A Obstagoon Y se va A la caja Culpecabres de mano Es un Onix Pero el revienta Es que es tipo roca Ah claro Claro Tipo roca Es fuerte O sea Es resistente Contra Normal Pero bueno Como les decía El juego es muy fácil Porque ya no hay Repartir experiencia Ya no hay Busca objetos Ya no hay Sauri Nada de eso No se puede Que Sauri Aparezca después Y me trague Mis palabras Ya me está volviendo A crecer la barba Ya me la ha de Acomodar algún día A ver Tajeale Entonces Imagínense Ahora no hay Ni siquiera Repartir objetos Eh ¿Cómo es? Busca objetos Entonces Bueno El único Que si me gustó Que hicieran No me acuerdo Si lo hicieron En En séptima Me parece que fue El cambio O en sexta Creo que fue en sexta No Creo que fue en sexta Que quitaron las MO Esa sí fue Una idea Extremadamente buena Porque si Era incómodo Tener que ponerle Una MO Creo que también Te ayudaba a pensar Y hacía que el juego Sea más difícil Ahora como El juego es más fácil Porque ese es otro punto No quitaron las MO Entonces la MO Te obligaba a poner Un ataque al Pokémon Por ejemplo Surf O Pokémon tipo agua O golpe roca O corte Corte por ejemplo Era el más desperdiciado Porque el corte Tenía 30 de daño Y era tipo normal Así que era tipo Planta Entonces Era de los peores Atacos que hay Y sí Sí era chistoso La verdad Sí era chistoso Pero bueno Entonces desperdiciamos El corte Tenemos que ir a buscar En la octava ciudad Al Olvida movimientos Y luego en la décima ciudad Al recuerdo movimientos Y cosas así Entonces era Era más difícil realmente Y ahora sí nos vamos Porque creo que no hay nada más Veamos aquí Minas de Galar Y ciudad pistón Ok Luchamos Luchamos nomás Porque sí me va a servir Para experiencia No pasa nada Como les dije La serie va a durar 100 años No importa Pero Quiero jugarlo bien Tranquilo Disfrutando Sin la presión de que ¡Ay! ¡Qué aburrido! No me importa Entonces ahora en cambio Parezco de esos Chavos rucos No Que sí soy chavos rucos Pero Pero parezco de esos Antiguos En mis tiempos No era así esto En mis tiempos Esto no era mejor Pero es verdad Porque Como les digo Poner un Ameo Era complicado Porque tienes que pensártelo A qué Pokémon le pongo Este Pokémon no puede aprender Fuerza Entonces se fue del equipo Tengo que poner otro Que sí pueda aprender fuerza Tienes que tener Un esclavo de Meos O cosas así Decía A ver este Si es algún No me sirve para una mierda Pero Aprende corte Aprende fuerza Aprende golpe roja Aprende todo Entonces Voy a usarla En mi equipo Kachang Entonces era así Era así Este C3 No me sirve para nada Pero puedo tener El esclavo de Meos Porque es normal Y así Entonces era como que Sí era un fastidio Por un lado Pero por otro lado Era como que A ver aquí tiene que ver Plumas ¿No? Aquí se ven Bueno Tal vez no son Una pluma Sí Es una pluma Ajá Acá hay otra Entonces como les decía Aunque a mí Para mí es una buena Idea Hacer este cambio De las Meos Y dar simplemente A mejoras en la bicicleta Dar Pokémon Que te ayuden en esto O a este tipo de cosas Que se inventen Pero no de menos Está correcto Porque como les digo Sí era molesto Sí era súper A ver Pluma intelecto Aumento ataque especial base Ole Entonces sí Sí era súper molesto Este es el que no me dejaba pasar No porque había unos No porque había unos del Ah sí Era del Corben Ahí sí Lo voy a dejar guardar Entonces sí Era súper molesto La verdad Pero también le hacía Más dificultad Le hacía más dificultad Al juego Y ahora se me hace Demasiado fácil Imagínense Quitan el repartir de experiencia Quitan el El busca objetos Quitan las DMOs No ¿Qué más? Ponen el recordador de movimientos O sea el quita movimientos Y el recuerdo de movimientos Y el inspector de motes Es la misma persona Y está en la misma En la misma En el mismo En todos los centros Pokémon De toda la ciudad Eso quería Perdón Quería ver esto Entonces son cosas que sí Algunos ayudan Y otras son Completamente innecesarias Porque por un lado Tú dices Bueno Me ahorran muchísimo Mira este El puente que vi antes Este Es que imagínense Toda esta parte verde Que ven aquí Es la zona silvestre Entonces no solamente esto Sino Todo este Este lado De aquí Todo este lado De aquí Y aquí hay otra Zona silvestre grande Mire Aquí Una grandota Y ahí se acabaría La zona silvestre Está grande Está grande El mundo Y ahorita que lo pienso No es cierto Está super grande Loco Son ocho gimnasios ¿No? El primero Fue Fue Aquí No es cierto Primero Segundo acá Tercero en teoría Está aquí mismo Ya creo que tengo que usar La estación del tren ¿No? Se me ocurre Porque miren aquí Usaría la estación del tren Desde aquí Hasta acá Entonces tengo entendido Que aquí voy a tener que usar La estación del tren Aquí Para ir hasta acá Aquí hay otro gimnasio Serían cuatro Ah no Este es el que hay Se dan Uno, dos, tres De ahí tendré que usar esto Para salir Por aquí Acá Este aquí Tiene que ser el otro gimnasio Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho aquí No, este es el otro Este O será este En vez del que vimos de abajo Pero es que Tienen que ser estadios ¿No? Oye No voy a estar aquí Viendo Aunque ya Ahorita sí estoy Consciente de la inmensidad De De la inmensidad De la De la región Así se ve Que va a ser Una serie larga Así se ve Tal vez no por la historia Pero sí por todos Los recorridos ¿Cómo te llamabas tú? Si no me ha ido La pinza Quiero recordar que No andaré duro A la Al temilla Hasta las tantas Pues no te vayas todavía Quiero comprobar Si me veo capaz De ganar el desafío O si necesito Ponerme las pelas De acuerdo ¿Quieres pelear? Sí Quiero pelear ¿Ya conocieron Los Del team Del team Vienes atrás? Son los típicos Fanáticos ¿No? Pendejos Pero Se caricaturizan Bastante Esto está bueno Para un niño Pero me dan miedo Los hinchas Los hinchas Los locos Eso me dan miedo Me dan súper miedo De ver a este tipo Esto no le va a hacer nada Porque es Lucha Este sí debería hacerle más daño Tampoco eficaz De ser ¿Por qué no leí? Tengo que aprender a leer las cosas Esto es otra cosa Cada minuto Que pasa en el juego Me dan cuenta que Una cosa más Por la que es fácil Te ponen la eficacia De los ataques En el cuadro ¿No? Claro que Hasta yo Porque estoy retrasado No pude Darme cuenta Pero o sea Te hacen muy fácil O sea Mira Incluso Aquí Cuando dices El Pokémon Te ponen ¿Cuál es súper eficaz? O sea Ya no piensas Ya no dices A ver Pobo es tipo Es tipo volador Como es volador Tiene ataques Tipo volador Como picotazo Picotazo es Súper eficaz Porque En este caso El Pokémon rival Es tipo lucha Ahora no Ahora solo ves A ver Este es Po Y ese es súper eficaz Saquémosle Saquémosle Ya Ya es más fácil ¿Qué es esto? Este es para millennials ¿No? Los millennials Bueno no son millennials Yo soy millennial De hecho Los millennials ahora Son los que ahorita Tienen entre 15 y 18 años Hasta 20 creo Que todo Quieren que esté A bandeja de plata Es como que Como cuando un padre Este sobreprotege Así Pero el mundo Fue así La generación anterior Era la generación De padres Sobreprotectores Y esta generación Es generación De hijos Sobreprotegidos Entonces Los chicos Que me están viendo Tienen que Bueno ya Anden Va a seguir maturando Pero tienen que Aguatar Tienen que entender Que no todo En la vida Les llega Regalado Y eso pasa En todo el lado O sea Antes Los profesores Eran unos cabrones Ahora El profe No le puede ver mal Al alumno Porque Porque los derechos ¿No? Igual en todo el lado En el hospital Donde yo Donde Se desarrolla El trabajo De los médicos Es igual Antes A los internos Les hacían mierda Ahora no puedes Porque los derechos Y cosas así Las cosas así Estúpidas Que no tienen Mucho sentido ¿No? Algunas peleas Son justas Como la protección De animales Como la protección De derechos Para todos ¿Qué le pasa? Lo que pasó Con Floyd ¿No es cierto? Floyd Mayweather Es un chiste Lo que pasó Con este man ¿No? Con este policía Esa es una causa Justa Por ejemplo No aguanto Espera Espera Cierto que este Tipo eléctrico No Pendejo Por estar hablando No me fijo ¿Estamos locos? No le hago nada A ver Si esta mantiene Pokémon de nivel 26 ¿Qué nivel tendrán Los otros Pokémon Los Pokémon Deliver Nivel 30 Estaré Hipoleviado Subleviado No lo sé Pero bueno Si voy a dar Golpe roca Es un ataque Común Y corriente Un ataque más Antes tenía que ser Una MO Obligatoria Para pasar A algunas partes Lo cual Era una mecánica Mía interesante En el juego Era una buena mecánica Para poder Scry Era una mecánica Media chévere Para poder Seguir Pero bueno Su Pokémon más fuerte Estaba a nivel 26 Eso significa Que el gimnasio Está a nivel 28 Quiero Suponer Patada baja Me debe hacer mucho daño Cosí me mata Ah es que es tipo Lucha Claro Es muy eficaz Debe ser Listo Bueno La mayoría De los Pokémon No ganaron experiencia Pero bueno Tampoco pasa Bueno Este rival Me gusta No solo Porque está Suculenta Sino por todo Porque así Se le ve buena gente Como que Ni tampoco Tan odio Hasta como el uno Ni tan subnormal Como la otra Tan retrasado Como el otro Pero bueno Yo solo espero Que aprovechen esto De que El rival O sea Mi rival Subnormal Sea Sea hermano Del campeón Espero que me sirva Espero que sirva Un perrito Un perrito Llorando Aquí ¿Dónde el vecino? Ya voy a fijarme ¿Por qué? Naburu ¿Se llama esta chica? Ah no Roxy Ah Naburu El líder De gimnasio Ya que estamos Estamos también Por el combate De ayer Antiquemar Muy bien Gracias Pero deberían darme ¿Cómo es la tarjeta De entrenador? Debería darme El mismo líder Cuando le gano ¿No? A la tierra Para el estadio Pico A ver ¿Qué me dice este hombre? Le pedimos una excelencia En el trabajo Para poder ver Los desafíos De gimnasios ¿Una excelencia? Este Dejé Bonito Qué bonito Esta temporada Estamos arriba Entre aspirantes Y turistas Ok Están a full ¿Y cómo será? ¿Yo pagaré La estancia De estos gimnasios? ¿O será que Gracias 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 chicos Gracias Por aquí Ah si es por aquí A sudar la camiseta ¿No? Es una barra Típica de barra ¿No? A sudar la camiseta Como yo la sudo aquí A ver A ver A ver Los jugadores A ver A ver Si pueden oír A sudar la camiseta Si Naboro Es el más famoso Pero tranquilo Que tú Si tú ganaste Yo gano Si tú ganaste Yo gano Simple Simple Sencillo A ver Aquí tengo Ay No me digas En la entrada De mi fan No Aquí siempre hay un fan L Siempre Solía haber Un fan Pero pues no Como te cuenta Elabor Ok Vamos a dejarlo por aquí Un saludo Y a todos amigos Bye Al A ver A ver Aquí hay ños